bien, Cristian podemos recapitular por favor porque no sé en qué momento nos perdimos estamos en Chile bueno, pedirle disculpas, se cayó internet acá en la CESPLAC pero retomamos, rápidamente luego la introducción que dijo don Sergio bueno, podemos ver que la ubicación del proyecto ya sabemos dónde está, en la Alameda entre las calles Estado y Argomedo en el sector oriente de la Alameda Cristian, sería bueno mencionar que la ubicación de estos baños no interrumpe la circulación de las personas sí eso lo estaba mencionando cuando se cortó el emplazamiento de los baños que si ustedes pueden ver está la placa que se está diseñando, está justo en el borde de manera paralela al flujo, al bandejón central de la circulación y del flujo de la Alameda en el lado oriente o sea, tangencialmente las personas van a poder ingresar al baño y poder salir en una circulación que no va a influir en el flujo peatonal la ciclovía la ciclovía va por el lado poniente perfecto correcto claro, no se interrumpe ningún circuito ni peatonal ni de bicicleta y va a entrar a una zona de la cual hay un juego hay un juego que se va a reubicar claro ese juego se va a reubicar en otro sector bueno como decía de la misma Alameda de la misma Alameda y viene el proyecto se hace cargo también de ello del retiro bueno la materialidad principalmente es de albañinería de ladrillo confinada como habíamos dicho con una fachada verde por el costado oriente lo cual hace que esto sea una doble piel que genera que sea más acorde al entorno con un nivel de paisajismo y no sea tan fuerte el cambio de material en un sector donde hay mucha arbolización y por el otro lado como decíamos el edificio se abre de manera vidriada para que acoja los flujos peatonales y de cierta manera tenga una visibilidad hacia donde el peatón donde pasea la familia las personas en cuanto a su programa arquitectónico bueno son dos recintos un recinto para damas y uno para varones también tiene una pequeña bodega para materiales de mantención y de aseo y un hall de acceso que sirve como recibidor del proyecto en cuanto a aquí contiene cada uno de los recintos bueno el baño de damas y varones ambos tienen tres lavamanos uno con estándares de accesibilidad universal uno de los tres además ambos tienen mudadores mudadores para bebé el de damas tiene tres WC y uno con estándares de accesibilidad universal y el de varones tiene dos urinarios y dos WC también uno con estándares de accesibilidad universal ¿por qué hablo de estándares de accesibilidad universal? porque es de uso no es solo de uso exclusivo para discapacitado o sea tiene lo estándar pero también es parte de la cuota de artefacto para poder tener uso múltiple en el exterior el edificio contempla la reposición del bebedero que hay ahí existente hoy en día y se instala en la parte central del edificio el cual va a tener unas características que va a ser doble con dos alturas una altura a un metro y una altura a 70 centímetros tanto para los niños o para los discapacitados y con un sistema de pulsador cosa que no haya pérdida de agua o sea cada vez que se ocupe se ocupe el pulsador y no haya pérdida de agua también también se contemplan bicicleteros bicicleteros 10 bicicleteros de acero inoxidable de forma individual que se pueden ocupar por ambos costados y una especie de jardinera para poder contener la pequeña la pequeña altura de la rampa de acceso con el con el nivel de piso terminado de la de la alameda eso es un poco lo que decía contempla dos rampas en el estricto rigor se pensó ahora por el tema de COVID que tengan un flujo constante de acceso y salida exclusivo pero como se tienen que pensar hoy día un poco los edificios que no se toquen los flujos que van entrando y los que van saliendo y a su vez la manera de que dé cumplimiento con la estándar de accesibilidad universal con una rampa con un porcentaje menor en cuanto a su inclinación para poder acceder definitivamente a este recinto ahí podemos ver las elevaciones y un poco las imágenes finales de cómo es de qué es lo que se quiere lograr con este proyecto o sea en su centro tienen un un muro un muro de de bloques de vidrio donde está el bebedero transparente translúcido que le va a dar cierta luminosidad a este hall de acceso y esta es la parte de donde de lo que se va a ver desde mirándolo desde el lado de la Alameda por así decirlo la cara que da hacia la Alameda una estructura súper simple pero que da vida a una cuota importante y de cierta manera viene a a dar una mejor calidad de vida en el espacio público en la Alameda esto viene a mejorar de todas maneras la democratización de los espacios públicos dentro de nuestra ciudad si un poco bueno esto es una imagen esquemática de cómo se vería desde el exterior desde los lados donde está la calle un poco va a incorporarlo con un tipo de de un muro verde pero esto va a tener matices con algún tipo de planteamiento de la propuesta que pueda plantear la de paisajismo que pueda plantear la empresa contratista y eso la fecha estimada de los trabajos más o menos son 90 días corridos y y eso es más o menos lo que podemos hablar del proyecto de los baños públicos de la Alameda Calde si quieres puede sacar un poquito la lámina bien perfecto consultas San Francisco y yo yo bueno yo agradezco esta presentación un poco tardía pero agradezco ya hice mi crítica al respecto pero ya llegó la hora de avanzar agradezco el trabajo que se realizó y agradezco que lo presenten y uno sacar varias dudas y poder preguntar cómo corresponde a este cuerpo colegiado y poder nosotros resolverlo como bien dice Sonia a la comunidad primero descartar el absoluto que esta batería de baño digamos interrumpe cualquier tipo de flujo sea peatonal o ciclovía eso me alegra mucho que quede claro por la ubicación que tiene segundo ya pregunta técnica lo que tiene atrás va a ser un cerco vivo de estos muros verdes que tienen una circulación de agua con plantas de verdad es una pregunta y tercero a mí me parece como opinión me parece algo razonable algo arquitectónicamente bien hecho no me parece para nada feo no me parece para nada invasivo como se presenta pero la pregunta es el cuidado que van a tener estos baños en el sentido vamos a poner gente ahí permanentemente los vamos a concesionar gente que da caseo es decir guardias como visualizamos esto para que realmente mantengamos un estándar de estos de estos de estos baños de estos baños públicos en fin de hacer público eso básicamente si me pueden contestar esas preguntas si son tan amables alcalde de antes cuando perdón cuando estuve hablando la verdad sin sin micrófono pero precisamente era apuntaba a lo que había señalado usted y a las dudas del de el concejal que precisamente una de las inquietudes fue tema de conversación reunión de trabajo que tuvimos con el alcalde y algunos profesionales en su oportunidad respecto a la edificación que se realizaría en este caso en la Alameda tenía que obedecer a una edificación que fuera totalmente amigable con el entorno y que se integrara con el quehacer del entorno o sea además de la parte física visual también con con la actividad en qué sentido el baño quedó orientado el baño quedó orientado hacia el eje central del del bandejón donde está el tránsito peatonal y también está la ciclovía por lo tanto ustedes pudieron ver que los estacionamientos para las bicicletas están justamente orientados hacia el mismo sector y lo otro que dijo el Cristian que es muy importante o sea tiene dos rampas entonces la idea es que sea el acceso por una y la salida por la otra producto de evitar contacto y sobre todo nuestros periodos de de pandemia y el cerco y el muro verde que explicaba Cristian bueno va a ser un muro de alveñilería que va a estar recubierto con vegetación natural que obviamente cuando se recepcione la obra a lo mejor no va a estar un ciento por ciento cubierto porque que es contrapista digamos espere que crezcan todas las plantas de inmediato es complicado pero sí va a estar considerada la cobertura total una vez que las plantas puedan alcanzar su tamaño apropiado o normal respecto a la administración yo sé que el alcalde lo mencionó a la vez anterior que se iba a preocupar de que eso funcionara adecuadamente con los cuidados que ellos requieren ok pero alcalde pero sería bueno digamos que le echáramos bien una mirada y usted nos contara cuál es la idea con respecto a la administración creo que sería bueno la administración la idea que sea de responsabilidad municipal ya perfecto gracias eh eh don 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 yo y sonia maturana eh elcalde señores concejales eh buenas tardes funcionarios sí eh Sergio bueno eh al principio uno como no no muchas veces tiene la 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 visión que efectivamente de hace un par de años eh se concretó esto a través del plan vimos eso a través del plan que había en fin eh pero al dicho al hecho también ahí van pasando los tiempos y todo lo demás eh algunas instituciones digo yo me llamó eh Mauricio Valderrama que ellos tienen un grupo también muy importante de profesionales que ven esto que bueno no sé si la la opinión de repente llega eh placé pero pero también importante que se establezca de por qué ellos pensaban que era mejor tener estos baños bajo tierra subterráneo eh por una mirada o una perspectiva verde una perspectiva del par que en fin una una instancia de que a lo mejor iba a echar a perder los 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 efectos de parque en fin eh bueno en verdad me parecía ese es un punto y y lo otro es eh es una creciente instancia de calle de personas de calle que efectivamente deambulan y que de alguna u otra manera si estos servicios higiénicos no son cuidados efectivamente ellos van a ocuparlos y o van a ingresar por lo tanto eh va a haber que asumir acá desde ya un costo de mantención y de resguardo como muy bien lo 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 planteaba Sergio y y que es también la preocupación de los vecinos y que que a lo mejor eh también hace un tiempo hasta era interesante tenerlos pero ahora como que no no se justifica pero yo creo que sí efectivamente se justifican porque llegan muchas personas de bien con sus hijos y están ocupando otro servicio higiénico los que podían estar ahí incluso los de un famoso supermercado ahí y yo creo que igual van a ser van a ser necesarios pero sí como todas las cosas en nuestra cultura en nuestra educación y nuestra formación eh debemos tener eh un sistema de mantenimiento yo creo que eso también habría que de alguna u otra manera señor alcalde habría que asegurarlo desde ya eh por lo mismo entonces eh mira viendo yo la presentación eh creo yo que que interesante creo que como dice eh don Sergio eh esto tiene una connotación verdor tiene alguna instancia que a lo mejor eh transmite también eh que mimetizar estos baños con con el entorno creo que que también a largo plazo debería ser un objetivo de de la estructura que tiene del verdor que pueda estar ejerciendo y de la del diseño que que con que hace juego con con los edificios de atrás ¿no? que es lo que se lo que se vio acá así que eso sería pues señor alcalde dejo constancia de esta instancia a lo mejor la explicación de de por qué no fueron subterráneos me gustaría eh por ejemplo si la consideraron o no eh si es muy alto el costo si realmente bueno tanta yo igual como que subterráneo eh me acuerdo unos baños subterráneos que habían en en plaza de armas en Santiago y y como que no 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 tenía el mejor recuerdo de ellos pero pero bueno no sé eh igual a lo mejor habrá alguna aplicación técnica eh por qué no fueron subterráneos a lo mejor salían más caros en fin pero pero así como está ahora viéndolo efectivamente eh lo encuentro bastante interesante eso sería señor alcalde muchas gracias por su gentileza bien gracias don Mario alcaldes don Sergio Celis y ahí está Cristian y arriba a la derecha eh bueno me parece un proyecto interesante yo creo que bastante esperado por la ciudadanía obviamente eh de los vecinos de la de los sectores a lo mejor a lo mejor alguno le va a gustar pero si recorro esa esa cuadra por el lado poniente no hay casas por el lado oriente tampoco entonces está digamos porque bueno en general en la Alameda hay pocas casas habitaciones muy pocas si es que quieran entonces tampoco es lo que sí obviamente eh y es bueno que sea una administración municipal porque nos deja la responsabilidad de que hay que mantener el aseo y el entorno digamos que no se transforme en un aseo que es una preciosa construcción digamos muy amigable con el medio ambiente o con el entorno entonces que no se haya transformado afuera donde están esos bicicleteros en carpas y cosas así eso es una labor de la municipalidad eh Cristian Iviarte dijo que se demoraba 90 días cuando parte hay fecha de inicio está licitado no está licitado la construcción o Sergio nos manda un poquito de la licitación vamos a a licitar nuevamente eh estamos cerrando el primer proceso hicimos una regulación de algunas partidas producto que el mercado eh de acuerdo a lo que han manifestado algunas empresas está es demasiado dinámico el precio de los de los materiales y la disponibilidad de los materiales también entonces eh nos no hubo interesado en este primer proceso si es que tuvimos que hacerlo estamos siendo terminando ya una revolución de algunas partidas para licitar a la a la brevedad pero eso ocurrió lamentablemente en los precios muy volátiles y muy poca disponibilidad de materiales en el mercado es lo que plantean las empresas lo último en hace años atrás no sé si fue con usted mismo alcalde otro periodo se nos presentó en la Alameda ahí de ese mismo sector una oficina de turismo que tenían obviamente tenía baños públicos tenía un un hall principal bastante importante que podía servir para charlas y otras cosas más exposiciones culturales o de cuadros y cosas así más la oficina de turismo eso está pensado incorporarlo en algún minuto en el mismo terreno que no es digamos donde están los adoquines donde transita la gente sino que de ahí hacia el oriente está considerado como una futura ampliación o ya está descartado un comentario un comentario previo alcalde bueno se acuerda nosotros con el alcalde revisamos esa esa iniciativa hay un diseño previo pero como incluía y y significaba altos costos costos bastante elevados y eso significaba postularlo al FNDR ya el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Fondo Nacional el Fondo Regional eh no exigía postularlo como edificación pública por lo tanto la metodología y porque en el fondo debían hacer dependencias municipales entonces bajo el concepto de la metodología de la edificación pública teníamos que justificar eh muchas cosas que la verdad que eran casi injustificables eh por por lo menos entonces definitiva se se optó por hacer esta primera etapa y si existen disponibilidades más adelante a lo mejor podemos ir generando otra otro espacio en la medida que que nos podamos evitar también eh pasar por una evaluación mucho más rigurosa que nos impediría poder adquirir un financiamiento externo eso va a estar en la nueva constitución ya gracias y precisar precisar algo a respecto a la al consejero el rey mundo eh la opción que se barajó en un comienzo que esto fuese soterrado que fuera en bajo tierra se evaluó la posibilidad pero el costo era prácticamente el doble por un tema de evacuación de agua había que disponer de un generador había que hacer prácticamente una planta elevadora de agua y de aguas lluvias porque esto también iba a tener teníamos que ver la connotación de no dejar algo tan cerrado porque también llevaba a que al peligro de que se lo ocuparan para vivir entonces había un tema con la accesibilidad universal ocupaba mucho más de espacio para poder lograr la accesibilidad universal de bajar un metro ochenta con los estándares hoy en día y y se evaluó esa posibilidad también eran dos posibilidades y por tema también de costo al municipio porque esto es con platas municipales se llegó definitivamente a esta alternativa ¿Cuánto es las platas municipales la inversión más o menos? hacia los estamos haciendo una estimación aproximada a los ochenta millones y lo más probable que sea compartido en dos en dos en dos ejercicios presupuestarios en dos dos años producto de lo que significa proceso de licitación contrataciones publicación y ejecución probablemente demoremos algunos meses como está la teleserie Raimundo cualquier no sé quien tiene la tele prendida ¿Qué pasó? ¿Sigue el consejo o no sigue? Siga Sonia tiene la palabra señor alcalde concejales Cristian también Sergio Buenas tardes bueno a mí por el asunto del Facebook había conversado recién que me pedían que ojalá se pudiera trasladar ese proyecto bueno y daba la señora daba muchos argumentos de que iba a ser peligroso que iba a dañar la imagen pero si hubiese tenido yo los antecedentes pero yo dije que ya si era un proyecto ya que estaba aprobado no se podía y que se supone que iba a ser atractivo es tanto que le decía yo parece que es subterráneo porque igual me quedé ahí un poquito con la duda pero yo creo que es muy importante así como se mostró yo creo que no daña para nada la estética que era lo que decía la señora y que de verdad y se ve a ver feo y lo vimos que se ve amigable con el entorno así que bueno ahora me quedo más tranquila le voy a contestar a la señora y le voy a mandar una foto de que realmente queda atractivo el proyecto gracias señor alcalde sí señora Sonia sí yo creo que es importante que a lo mejor y las personas realmente se hacen se forman otras figuras respecto a este tema pero tal como se ha expuesto y tú has recogido también esto se ha hecho de una manera bastante consideradora con el entorno por eso por eso que tiene este cerco y por eso que se ubica en un lugar estratégico para no obstaculizar el bien de tránsito y que sea un aporte y un complemento al desarrollo y además recuerda que esto también ha sido repitido por muchas instituciones y además está dentro de la consulta ciudadana de diciembre de 2019 que hablaba de baños públicos en la Alameda y que fue ampliamente ampliamente apoyado por la comunidad entonces hay que tener un compromiso a través de un proceso participativo y que nosotros nos comprometimos a vincular ese proceso participativo en nuestra decisión a lo menos los tres proyectos más acotados dentro de cuáles están ¿Ya? Alcalde ¿Entonces Leo? Sí Alcalde y colegas concejales Yo creo que lo fundamental está Mario ¿Algún micrófono porfa? Ahí Lo fundamental está en poder dar una respuesta a una aspiración de muchos años de la comunidad indudablemente que a lo mejor podría ser lo más conveniente que fuera subterráneo pero si hay una buena estética una buena presentación de este recinto vuelvo a repetir lo fundamental yo creo que es una respuesta de darle a una aspiración de la comunidad por muchos años y una necesidad indudablemente de la gente que desea usar como paseo dentro de la belleza de la Alameda sobre todo cuando van niños o damas es indispensable un servicio higiénico y eso yo creo que es lo fundamental una respuesta a ello y como ya se ha planteado también va a dar una respuesta positiva en la estética por lo tanto yo personalmente estoy plenamente de acuerdo gracias bien gracias a don Leo alguien más don Jaime y don Seba bueno yo creo que no es una cosa que haya nacido ahora alcalde creo que la unión comunal lo venía pidiendo hace muchos años más fue ratificado en el 2019 en la consulta ciudadana o sea yo creo que es muy difícil darle un gusto a todos creo que uno va a estar en contra otro va a estar a favor pero lo importante es que hay que avanzar en el bien de la ciudadanía y si la ciudadanía lo ha pedido o más fue respaldado por la junta de vecinos que hacen su evento ahí todos los años que le hacía tanta falta así que yo creo que hay que no hay más que apoyar y ojalá que sea de utilidad para todos hay que tener cuidado así porque anda mucha gente en la noche que nos puede destruir por supuesto hay que tener cuidado también hay que tener cuidado que nos pueden romper para entrar en la noche entonces una medida hay que tomarla pero en su momento eso muy bien con la preocupación se entiende don Seba y después don Javier señor Cárdenas concejales bueno una opinión yo pienso que por subterráneo los baños obviamente se sería bonito que alguna persona les molestara que estén arriba en la superficie pero por seguridad obviamente es mejor que estén arriba muchas veces para los vándalos que andan y por seguridad de las personas que pasan constantemente y tengan que ocupar los baños es mejor que estén a la vista eso nos va a hacer nos va a hacer la vista vale y también comparto lo que dice el consejero canales cuando se vaya a construir el tema de la seguridad porque sabemos que la Alameda es una zona donde andan muchos punks como dicen algunas personas o pink no me acuerdo mucha gente que se instalan también en la esquina con los juegos y además también de la gente que limpia los vidrios etcétera etcétera de los vehículos y eso comparto ahí con Jaime Canales el tema de poder ocuparse más que preocuparse poder ocuparse en poder salvaguardar también los materiales de construcción y lo que se vaya haciendo y alcalde porque es la única manera que pueda llegar a buen puerto de lo contrario ojalá ni lo que era se esté construyendo se vaya destruyendo o los vayan ocupando estas personas y que un tema que vayan viendo en la ciudad al final sea peor eso muchas gracias bien gracias nos queda alguien o no no bien estaríamos entonces ¿se agradece alguna a una consideración no sé esto don Cristian ¿se inscribió? no no por acá ¿se inscribe? no no está bien por acá alcalde bien ok se agradece bien vamos a pasar entonces al punto 8 que estaba diciendo ¿quién se inscribe? yo voy a inscribir en todo caso yo también ¿vale? ¿alguien más? ¿don Leo? ¿sonia? ¿resmundo? ¿sonia? ¿resmundo? perfecto ya voy a voy a comentarle brevemente ¿la hora del siguiente ¿sí? 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 yo también ya alcalde yo también por si tengo que rebatirle lo que usted va a decir buena una broma una broma me inscribo bien a ver decirle lo siguiente ¿saben quién es el ideal? Mario por favor va a dar un micrófono ya eh eh niños más desordenados que tenemos aquí en el proceso porque está mi hijo trabajando también aquí oye eh bien decirle que durante la jornada de hoy en la mañana que he retomado las funciones he tenido largas conversaciones con con la cámara de comercio con también la multireneal eh que representa varias organizaciones de la zona eh y eh hemos abordado un poco el tema de la cuarentena y particularmente los efectos que la cuarentena está generando en eh la algunas zonas de la economía local particularmente toda la zona comercial eh donde hay gente que lo estaba pasando muy muy mal entonces eh hemos hemos eh concordado trabajar en forma conjunta esta temática eh y también yo me comprometí eh a exponer este tema en el consejo municipal el proyecto también ojalá tener un pronunciamiento respecto del consejo de en estas materias que estoy que les voy a comentar uno hemos hemos concordado como como opinión que la misma receta que se está aplicando para todo el país para la zona de Arica de 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 Antofagasta de Serena de Santiago de Concepción de Puerto Montt es la misma receta que se aplica en todo Chile claramente que no tiene las mismas eh implicancias en una zona como la nuestra porque nuestra zona tiene características socioeconómicas distintas ejemplo nosotros somos una zona agroindustrial donde todas las las actividades de esta zona agroindustrial son esenciales y por tanto la gente tiene que salir a trabajar y durante diez meses del año a lo menos incluso en algunos once la gente se tiene que movilizar en torno a estas funciones de la economía a estas áreas de la economía entonces nosotros vamos a tener permanentemente una alta movilidad en la ciudadanía distinto es ciudades donde su principal eh motor son los servicios ejemplo Talca donde ahí el el componente agroindustrial es mucho más limitado mucho más limitado que el nuestro nosotros tenemos una característica de esa línea bastante parecida a Inale también estuvo prácticamente dos meses con eh cuarentena en el último periodo bueno entonces lo que nosotros sostenemos es que la misma receta no puede ser aplicada en todas las regiones del país de la misma manera y que la característica de la región del MAU que va a tener el técnico amerita hacer un análisis y un replanteamiento de algunas medidas entre ellas nosotros proponemos eh revisar y bajar la restricción vehicular porque claramente que la restricción vehicular aquí no impide que la gente salga a las calles o se movilice sino que por el contrario lo que hace que la gente se suba arriba del vehículo del vecino o arriba del transporte público aumentando la probabilidad de contagio en vez de disminuirla entonces la restricción vehicular en esta zona con las características socioeconómicas que tenemos no sirve uno segundo creemos que hay que hay que exigirle y ahí también hay un compromiso por parte de la multinacional de ayudar a trabajar en esto exigir a las empresas que tienen mucho flujo de personas digamos empresas agrícolas de diferentes índoles supermercados no daría instituciones financieras etcétera etcétera que se le exija permanente y periódicamente el test preventivo al 100% de los trabajadores eso de conformidad a las normas laborales habría respaldo jurídico para poder exigirlo y por lo tanto serían una de las acciones que estemos permanentemente haciendo estos test y nosotros como disemaría podemos la disposición de las empresas para poder desarrollarlo en forma masiva y periódica tercero debemos nosotros pedir producto de la extensa pandemia y de la extensa cuarentena que hemos vivido este año dos mil veinte y este año un apoyo por parte del gobierno regional a todos los pequeños y medianos comerciantes que hoy han tenido que estar cerrados y lo están pasando mal o sea que el gobierno a través de los fondos del gobierno regional genere algún incentivo de apoyo a través de ser proté del posi de la corpore lo mismo que sea pero que sea concreto y no que sea tan limitante como lo ha sido hasta el día de hoy exigiéndole demasiadas cosas a estos comerciantes entonces ahí tenemos una tercera línea de acción que estamos planteando y cuarto que se establezca una mesa permanente de evaluación para ver los indicadores ver las zonas más afectadas revisar las trazabilidades que tengamos una mesa de trabajo periódica permanente que permita manejar información que nos lleve a tomar buenas decisiones con una mesa periódica y permanente que esté funcionando de análisis de organismos técnicos y organismos políticos que tienen que ver la parte de técnica de esto pero también tomar las decisiones que correspondan en esta materia y quinto que evidentemente se evalúe por una cuestión básicamente de apoyo a el comercio y a un montón de recursos de la economía que se pueda evaluar levantar la cuarentena lo antes posible ya con una medida desesperada y ya va asumir que el grito o las palabras de don Víctor no son una amenaza por ningún punto de vista son un clamor son un llamado cierto de auxilio de decir ayúdennos porque estamos muy muy complicados nos han costado experiencias de varios comerciantes que los han llamado llorando porque ya los arriendo los compromisos laborales los compromisos financieros los tienen completamente agotados y muy muy complicados entonces se requiere que trabajemos todos los actores de la sociedad del mundo del comercio de los premios de este consejo municipal para que trabajemos en conjunto con todas las instituciones y le veamos y estamos pidiendo una reunión al intendente regional por un lado y ahora al ministro de salud por otro eso en términos concretos nosotros hoy día hicimos un llamado también público en conjunto con don Víctor Racaré con don Sergio Pérez que está alcalde un llamado público cierto para que las autoridades nos escuchen nos atiendan nos reciban que podamos analizar y poder revisar de mejor lo que está ocurriendo con público eso en términos generales no sé y si alguien quisiera opinar y si están de acuerdo o no están de acuerdo que trabajemos y que digamos cierto este tipo de yo don Jaime Francisco Javier ¿Se escucha? ¿Sí? Alcalde yo a eso resumiría y hoy día lo hice yo en la radio que realmente la gobernación también se involucra un poquito y a lo mejor pueda prestar oficina para que los seremis se vengan a trabajar acá recuerdo cuando ocurrió el incendio en constitución se quemó Santa Olga se fueron todos los seremis a trabajar a Santa Olga porque ahí estaba la emergencia hoy día la emergencia está en Curicó y yo creo que aquí tenemos que saber los seremis que vengan a trabajar a Curicó aquí en este momento si no es ponerle mucho alcalde yo creo que es una zona de catástrofe porque lo que está ocurriendo con nuestros comerciantes con todo lo que está ocurriendo en Curicó con la gente de la Felicur que por tan casi prácticamente ellos mismos dicen antes andaba más gente hoy día no entran prácticamente con disculpen la palabra no entran ni a robar entonces porque la cosa está mala no tan solo ahí los comerciantes ambulantes la gente del mercado la gente del caracol o sea yo creo que aquí los seremis tienen que instalar a Curicó a trabajar y a buscarle como usted decía el seremio de gobierno el seremio de salud que venga el tema de la cuarentena buscar entre todos yo creo que aquí no estamos criticando sino que estamos buscando soluciones y las soluciones tenemos que buscar entre todos el problema es grave 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 más que lo que ustedes a lo mejor se han imaginado los que andamos en terreno sabemos que está todos los días en la calle sabe cómo lo están pasando los comerciantes entonces yo apoyo en un 100% la iniciativa del caso que está planteando el presidente de la Cámara de Comercio y por supuesto que nos sumo a cualquier cosa que quiera enfrentar la municipalidad Perfecto gracias Don Mario Señor alcalde los concejales yo obviamente apoyo lo que está pidiendo la Cámara de Comercio y los gremios en general yo creo que estamos pasando una situación bastante complicada deberíamos pedir una reunión ahora ya por el intendente yo estoy disponible para tengo buena llegada con él estoy disponible para participar tal como dice Jaime aquí bueno yo estoy conversando con Corfo la semana pasada y vienen muchos muchos recursos para a nivel nacional para el tema de la pandemia pero yo creo que hay que hablar con Rafael que es el de Corfo a través del Ceremi de Economía que es el jefe directo y poder empezar esa focalización de los recursos en partir por la comuna de Curicó aquí hay gente que lo está pasando pésimo yo lo veo a cada rato con mis mismos clientes en varios temas la actividad en el centro está parada me llaman gente que no están ni vendiendo con el delivery no están ni vendiendo ni el 10% de la venta real y eso no da para pagar los costos ni para pagar los arriendos ni mucho menos sueldo y cosas así entonces hay que buscar una alternativa antes de que sea más grave y tengamos que lamentar algunas cosas que no quisiera decir eso bien perfecto ya estaba de acuerdo a mí de Dios parece que en la misma línea que nosotros hemos planteado aquí en Proceso perfecto don Francisco bueno toda la vida tiene un límite todas las herramientas funcionan en su debido momento hoy día las cuarentenas simplemente no están sirviendo de nada y eso está claro por lo mismo que estamos viendo el Estado que tanto que tanto a uno les gusta nos corta las limitaciones nos corta las libertades pero es problema de ellos es problema de ellos tener que fiscalizarnos no nosotros los ciudadanos tenemos que estar encerrados como si fuéramos animales de jaula eso ya pasó acá esto ya no tiene ningún sentido la gente está sufriendo mucho mucho y aquí no hay que confundir porque van a salir los termos le estamos abriendo a Falabella le estamos abriendo al mall sus cuestiones no aquí estamos salvando una quesería estamos salvando una peluquería estamos salvando el compadre que vende zapatillas el que vende perfume alternativo estamos salvando a pequeños pymes que se sacan la cresta por su por su negocio y con eso ellos pueden alimentar a su gente que dicho sea paso gente de todos los colores políticos de todas las religiones de todos los equipos de fútbol no tiene nada que es con política y la verdad que hace tiempo también y en eso yo reconozco que hay algunos concejales que han tenido un poquito más de valentía que en este sentido hace tiempo ya digamos han levantado la voz por esta quiero ocupar una palabra no tan agresiva esta inoficioso que restricción vehicular que yo creo que algunas mentes brillantes que quisieron jugar como no sé como que somos una gran metrópoli y como que yo con mi fuerza soy capaz de meterle a curicó imponerle a curicó una restricción vehicular casi casi por gusto y que no sirve absolutamente de nada porque de un primer momento se le dijo señores la gente se va a bajar de su auto y se va a subir a un colectivo o sea es decir el peor de los mundos bueno efectivamente ya con el correr del tiempo no lo estamos viendo esto hay que tomarlo hay que tomarlo y hay que ser muy asertivo alcalde para plantearlo a la comunidad diciendo que aquí no estamos a favor de levantar esta cuarentena para que los grandes comerciantes no 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 aquí estamos por nuestros pequeños pequeños comerciantes que lo están pasando muy muy recontra mal y que dicho sea paso son lo que nos representa a las familias curicanas ellos son curicó los comerciantes son curicó por lo tanto yo me someto a lo que estamos haciendo acá espero que seamos incluidos los concejales para que esto tenga un apoyo real alcalde se lo digo con bastante cariño que aproveche el último impulso de este consejo que ya está por terminar para que realmente salgamos con fuerza a decirle a la comunidad que ya basta y que estamos apoyando a que nuestros comerciantes puedan sobrevivir gracias ok gracias Francisco Javier si si alcalde si también concuerdo con lo que manifiesto usted con todo lo que nos contó también en un principio con lo que han dicho mis colegas concejales basta ya la cuarentena ya no es efectiva se dijo en un inicio también vemos todos los días gente en las calles pero nuestro comercio está sufriendo nuestro comercio curicano comercio tradicional los medianos las pymes están sufriendo el mundo gastronómico el comercio ambulante la gente del mercado etcétera etcétera creo que conjunto aparte de los actores sociales que estuvo usted reunido en la mañana creo que deberíamos reunirnos y también aquí hablo como cuerpo de consejo más usted como nuestro representante legal reunirnos con todas las ramas del comercio curicó con la greco con el mercado incluso hasta con la gente con el comercio ambulante etcétera etcétera para poder tratar de hacer alguna intervención porque esto ya el límite se pasó hay gente que lo está pasando muy mal no hay una política de gobierno también que pueda asegurar donde se le entreguen recursos a nuestros comerciantes porque los concursos no sirven los fondos concursables ya no sirven aquí toda la gente está en un desmedio económico tremendo después de esta cuarentena que ha sido eterna estamos en el quinto mes del año y prácticamente han habido tres o cuatro semanas libres esto ya no va para más esto se va a volcar una crisis tremenda si no se hace algo ahora ya así que por tanto también me uno y mi disposición también para poder trabajar en colaboración de todo el comercio publicano eso es alcalde muchas gracias gracias remundo alcalde concejal y funcionarios si me parece muy sensata y aceptada las proposiciones que hacemos desde acá la ciudad a nuestras autoridades regionales y centrales creo que es un punto de inflexión muy importante el comercio de alguna manera tiene que actuar creo que efectivamente el contagio está en las casas está en los carretes que todavía muchos vecinos plantean en sus pasajes en sus calles y es un tema que no usan mascarilla que se contagian familias completas y creo yo así como con todas las medidas sanitarias que pueda ofrecer el comercio publicano no están los contagios ahí no porque igual ellos implementan todas las medidas sanitarias así que sí reitero también que es importante que existan mesas de trabajo del virus se sabe bastante ya y se sabe también que si somos rigurosos en andar en algún lugar con la mascarilla bien puesta que haya un sistema de aireación eso es súper importante porque se pensaba que las gotículas contagiosas caían pero se mantienen cierto tiempo tiempo y espacio en el aire por lo tanto la aeración en las casas en los negocios es muy importante y creo que de alguna u otra manera debemos de alguna u otra manera funcionar así que atento a lo que plantea nuestra primera autoridad comunal y también atento a poder ayudar de alguna u otra manera sobre todo en esta parte en donde lo dijo muy bien mi colega en donde muchas de estas personas no reciben ninguna ayuda yo creo que ese es un tema porque recibieran ayuda claro podrían contenerse mientras tanto pero no está y ese es un tema también que es importante plantearlo eso sería alcalde gracias bien gracias del mundo de la sonia señor alcalde concejale estoy de acuerdo con la con la si se apagó su decreto no se va a sonar sí que es difícil la decisión porque yo estoy de acuerdo con lo que dijeron los concejales anteriormente y la propuesta que usted dio a conocer solamente tener una una política comunicacional bastante efectiva en el sentido de la responsabilidad que deben tener los ciudadanos en respetar las medidas sanitarias yo creo que eso hacer una campaña bien fuerte porque yo creo que depende mucho de ello para no seguir con los contagios y también escucho el clamor de los comerciantes porque efectivo de que lo están pasando muy mal así que estaría de acuerdo gracias señor alcalde perfecto y bueno obviamente que yo como comerciante también estoy de acuerdo en que se trabaje se trabaje este tema y bueno realmente ya era necesario y bueno que se haya la la directiva de los comerciantes del centro de Urigo se hayan unido y la mañana llegué a la municipalidad atendiendo como todos los días como las diez y media y saludé a los comerciantes y obviamente cuentan con todo mi apoyo para lo que se venga a futuro gracias bien gracias señor eh don Leo también alcalde colegas concejales estimados funcionarios bueno yo creo que se ha planteado durante este drama que vive la comunidad toda se han planteado en realidad diferentes soluciones pero yo creo que tiene que de una vez por todas eh es tomar las medidas máximas posibles en cuanto en primer lugar al control a un control que sea lo más riguroso porque como ya se ha planteado y se ha dicho tantos miles o millones de veces que no sacamos nada con la cuarentena si no están las medidas correspondientes de el máximo de restricción para impedir que haya aglomeración porque se ve casi un funcionamiento normal eh bueno frente a este drama tanto económico como sanitario se ve por una parte el reclamo del comercio del comercio mayor pero aquí para mí indudablemente que es un problema serio que habría que enfrentarlo y buscar cómo eh a corto plazo puedan abrir su negocio pero el drama fundamental está en los sectores más vulnerables más necesitados empezando por los pequeños medianos comerciantes pero en especial mucho hogar que está viviendo una situación tremendamente precaria y por qué no decir eh de mucha necesidad que requiere una ayuda insistir en que podamos tener el respaldo económico hacer los esfuerzos nosotros primero hasta donde sea posible pero exigir de los organismos centrales regionales sectoriales de gobierno para que haya una respuesta frente a esto ya había una respuesta en realidad en la elección que tenemos recién ¿no? eh y quienes han sufrido una derrota tremenda porque derechamente el pueblo está cansado la gente está cansada de ofrecimiento de planteamientos pero no se toman las medidas necesarias aquí vuelvo a repetir se hace indispensable un control lo más directo y fuerte un apoyo económico a las instancias fundamentales del pequeño mediano comerciante y muy en especial a las familias que están en este instante como se dice en el campo muchas familias que no tienen que echarle la olla por lo tanto alcalde yo creo que aquí tenemos que como ya se ha dicho si es posible no obstante que las autoridades se supone que están conscientes y tienen la sensibilidad social para atacar estos problemas pero si es necesario poder convocarlo y tienen la bien venir hasta acá planteárselos directos gracias 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 muy gentil yo creo que estamos todos en la misma línea no me cabía la menor duda que eso iba a ser así pero era necesario que el consejo se pronunciara de forma directa y precisa en esta materia así que yo lo puedo mantener al tanto si ustedes tienen la bien entre todos ustedes pónganse de acuerdo para que haya algún consejero que me pueda acompañar a reuniones y acciones y yo lo considero cuando corresponda así que pónganse de acuerdo ustedes y me indican aquí consejal yo incorporo en estas conversaciones y reuniones cuando corresponda bien gracias tiene la palabra don Javier que es fuera de incidentes alcalde yo no no me creí no entonces don Mario gracias señor alcalde señores concejales con volumen señor alcalde señores concejales primero felicitar como buen republicano al alcalde y a los concejales que fueron electos desearle al nuevo consejo municipal con los cuatro no integrantes el mayor de los éxitos porque creo que el éxito del consejo municipal y de las acciones del consejo van en beneficio de los juricanos y que eso traté de que fuera mi opción mi participación en los últimos 16 años y medio así que desearle el mayor de los éxitos a los consejales y a los que no quedaron parte del proceso y creo agradecer a Sonia y a Sebastián que yo creo que fueron un gran aporte y lo lamento lo digo en mi corazón con Sebastián partimos enemigos pero terminamos las dos últimas semanas Sebastián me invitó un café en su oficina y eso yo creo que se agradece porque la gente quiere conocerla antes de criticarla y hemos logré llegar a que nos conociéramos y nos conociéramos mutuamente yo creo que los dos tenemos intención de trabajar por curicó más que personal así que éxito y estoy disponible para lo que quieran digamos si de repente las covisiones alguna cosa necesitan ayuda mi especialidad son las licitaciones los números el tema de los seguros que hago un hincapié en eso hoy día creo que con mucha altura de mira digamos el tema de los seguros y transacciones y temas de póliza las debería haber el abogado o alguien más especialista que los que estaban manejando el tema hoy día y con la mejor disposición querían solucionar el tema al afectado pero no correspondía eso sería por un parte y por otro lado insistir en un tema de la señalética de la calle Arturo Plath en Sarmiento a ver si se puede reactivar ese tema muchas gracias bien ok gracias don Mario don Leo sí alcalde colegas concejales estimados funcionarios bueno uno de los temas que teníamos ya es lo que hemos planteado anteriormente pero en las situaciones puntuales nos adherimos indudablemente a las felicitaciones a los colegas concejales y luego alcalde que han obtenido un triunfo en base a lo que ha evaluado la comunidad frente al trabajo realizado lamentar en forma muy sincera que no haya logrado una mayoría nuestra amiga Sonia madurana como también Sebastián que yo creía efectivamente que iban a estar dentro de la lista de los triunfantes porque han realizado en realidad un trabajo honesto pero a veces el pueblo evalúa en diferentes formas y no logra dar una mayoría además dentro entre las cosas que la gente plantea a diario como necesidades alcalde está la falta y lo hemos planteado por muchas veces pero no sé si no es posible tener algunos recursos o recabar algunos recursos para la pintura de los lomos de toro que es molesto y además peligro de accidentes ojalá que se pudiera solucionar buscar los recursos ya sea propios o recabar algún recurso de apoyo eso alcalde gracias don Leo solo que se nos pudiera precisar por interno que es lo de toro en particular porque yo sé que se han estado pintando algunos pero hay algunos que están quedando atrás hay diferentes calles alcalde porque usted yo creo que ha recorrido la ciudad es que se han estado pintando varios ojalá que se haga una competencia porque por ejemplo en cuanto a la corta de árboles eso se está haciendo un trabajo que yo creo que hay que reconocer el efectivo trabajo que se está realizando pero en este otro creo que falta mucho bien ok bien don eh eh señor Soria ya señor alcalde concejales bueno en mi primero que nada también en hora de incidentes felicitar al alcalde Javier a San a Raimundo y y también a don Leo eh sentimientos encontrados hay porque es natural de verdad que uno tiene que escuchar a la gente y bueno eh me gusta reinventarme también así que ahí veremos qué haremos y gracias por las palabras de los que antes se dieron eh tengo que decir que eh para mí un punto importante es eh hacer un llamado pronto de el fondo concursable que hay eh la corporación cultural por los artistas porque ellos saben que existe ese fondo entonces para que puedan presentarse luego las bases para que ellos eh puedan eh de alguna manera tener algún financiamiento y sabemos que lo están pasando muy mal también lo otro eh en relación a lo que decía don Leo eh sobre lo pintar los lomos de toro yo tenía pintar y remarcar que me pidieron unos vecinos de ahí de Manso de Velasco eh frente a la población de a la salida del cementerio por el lado Manso de Velasco hay una panadería y de verdad de que ahí han habido accidentes porque en la señalética o sea el paso es cebra no se nota nada entonces ahí es como una algo puntual que me lo han dicho hace como tres semanas atrás y no lo había mencionado así que en el Manso de Velasco frente a la población eh Freire pasadito como la Pumanque donde hay una panadería es por Manso de Velasco donde dieron para que se nos viera a la distrable ah y lo otro que paso peatonal señora Sonia pintura de paso peatonal sí señalé sí remarcar paso cebra eh lo otro es en relación a que lo he mencionado y como yo me voy a ir yo siempre decía por si me voy por si me voy eh señor alcalde me preocupa que hay un nombramiento de cinco mujeres que quedaron sin nombre de calle pasaje y está el decreto entonces en eso eh se realizaron gestiones de acuerdo a la reunión de comisión de cultura que hicimos anteriormente de que es más notorio y más visible ponerle nombre a villas a las nuevas villas que se están inaugurando para ello hice unas gestiones con los con constructoras y donde ya tenemos una respuesta positiva de la constructora independencia entonces yo quiero que esos seis nombres que están por favor los puedan considerar y que el consejo como va yo no voy a estar presente quiero que ese compromiso se me respete porque ha sido una decisión eh ya está el decreto y ahí detrás de ello hay familia y hay emociones eh y respeto que se merecen justamente estas mujeres que están las más simbólicas que está por ejemplo Ana Méndez de Barrales que fue la que hizo la donación para la fundación de Curicó de cincuenta cuadras eh entonces todo esto yo quiero que quede presente en esta hora de incidente para que se pueda considerar durante el tiempo que viene gracias señor alcalde gracias gracias don eh don eh gracias señor alcalde y colegas concejales eh bueno también adherirme a todas las manifestaciones de de fraternidad de mucha fraternidad en realidad de la más pura fraternidad con mis colegas porque creo que si nosotros entre nosotros no nos respetamos que queda para el resto donde hemos podido estar durante un buen tiempo eh como cuerpo colegiado para dar eh la cara dar las soluciones no exentos de de problemas evidentemente y bueno este equipo que funcionó eh eh y yo encuentro que con una nota bastante buena eh se nos desarma pero para armar otro y efectivamente desearle a los que no van a estar eh lo mejor sé que la vida eh estoy seguro que les tira así como uno los conoce con ese empeño con esa mentalidad de progreso a los que no estuvieron en las elecciones como como el concejal Canales y Undurraga como los que estuvieron y no salieron como eh Maturana y Maturana eh creo que ellos van a a seguir una senda también exitosa con su tremenda mentalidad de progreso y desarrollo que tienen así que no me cae duda que les va a ir muy bien y efectivamente también seguramente lo vamos a consultar para alguna consulta para alguna situación en particular o sencillamente para conversar de aquellos momentos vividos y de otros momentos que también podemos vivir así que mi deseo siempre más profundo de todo siempre a todas las personas les voy a decir que les vaya muy bien eh lo segundo es eh el eh alcalde saber los hitos eh saber el cronograma de este consejo en particular si cuando eh este sería del mes el tercer consejo ordinario yo no sé si este mes corresponde a un extraordinario o no eh sería el mismo equipo y cuando eh eh asume el nuevo equipo que viene me gustaría que esa parte me la pudiera eh contemplar y lo otro eh siempre dirigirme y que bueno que está eh don Sergio Lave también de de recursos y don Guillermo que son emblemáticos funcionarios municipales el brillante desempeño y desenvolvimiento eh que tuvieron en 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 los diecinueve pero diecinueve locales más toda la gente funcionando para que esto se llevara de 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 la mejor manera posible y y donde yo creo que la evaluación de los funcionarios municipales con todos sus aparatajes con todo lo que es la logística y la administrativa eh no tuvieron mayores problemas así que eso también hay que destacarlo eh de este gran equipo que no es un equipo que funciona con nosotros y los concejales y nuestro alcalde sino que es un equipo que está son eh habilidades y competencias y capacidades instaladas y y que realmente llega a a a a brillar y por supuesto que da mucho orgullo eh cuando ellos realizan su trabajo así que tremendas felicitaciones y eso sería alcalde muchas gracias muy amable muchas gracias gracias Raimundo nos caen alcalde como buen republicano como dijo Mario hay que partir eh saludando y felicitando especialmente a usted su persona que ya salió electo podemos haber discutido muchas veces de política pero hay que saber perder y ganar y aquí solamente usted ganó así es la democracia así que hay que seguir trabajando que se sigan haciendo cosas positivas por publico felicitar en este caso a Francisco a Don Leo eh a Ahumada a Raimundo que les vaya muy bien lamentar por los dos maturanas que se van y desearle el mayor de los éxitos a los cuatro concejales que van a ingresar o sea el nuevo consejo la verdad que eh va a tener harta pega le hemos dejado harta pega nosotros los que hemos estado viendo los temas tienen que analizar el presupuesto de todas las cosas que se van a hacer así que ojalá que les vaya muy bien así como todo tiene su principio también todo tiene su fin nosotros con mi amigo Mario llegamos juntos nos vamos juntos y realmente nos sentimos orgullosos de haber servido a esta comuna por dieciséis años ha estado en el consejo municipal y gracias a Dios nos vamos felices yo me doy más que agradecido de todos los funcionarios municipales hoy día estamos Sergio Náez ahí a quien le agradezco públicamente al administrador a Marcelo a todos los funcionarios de todas las de todos los cargos administrativos y hasta hasta el demás hasta la persona que hace aseo le agradezco de corazón porque realmente me respetaron y yo nunca tuve un problema con ninguno solamente me quedan palabras de agradecimiento hacia todos y decirles que Jaime Canales está disponible para cualquier cosa también que se necesite de mí ahí estaré porque yo creo que muchas veces como se dice podemos discutir de política pero las cosas que son sociales no vamos a discutir nunca y la experiencia es la madre de la ciencia así que ahí estaré alcalde a su disposición para cualquier cosa y como también para cualquier funcionario así que eso en cuanto a lo de las elecciones vi como decía Raimundo Carquín que el trabajo de los funcionarios comenzó mucho antes comenzó con la instalación de las urnas comenzó con la instalación de los locales comenzó con la sanización de los locales o sea comenzó mucho antes el trabajo así que felicitarlo a todos agradecerle a todos especialmente a don Guillermo que es el que tenía que estar pendiente de todo pero ahí tú acompañamos al señor Olai trabajando duro porque esto resultara de la mejor manera posible vienen más elecciones así que viene más pega y tienen que seguir trabajando así que gracias por lo que han hecho pero más gracias por lo que han hecho desde aquí en adelante y alcalde lo que me gustaría tocar es el tema que están ya algunos vecinos con el problema de la olla solidaria nosotros este año hemos ahorrado algunos recursos llámese las fiestas de la endimia en verano entretenido se ahorraron varios recursos ahí no será posible que ya empecemos apoyar algunas ollas comunes alcalde mientras que el gobierno mande algunos recursos que yo creo que tendrán que mandar este año recursos y cajas porque el problema que hay como le dije antes es serio para qué repetirlo lo que dije antes el problema es serio y sería bueno que empezáramos ya a apoyar algunas ollas comunes por otro lado alcalde antes de terminar me gustaría que si es posible en este caso la oficina de que tiene que ver con que tiene que ver con todo lo que son las pymes pudiese ver la posibilidad de contratar buscar alguna secretaria de oficina de desarrollo comunitario poder contratar a una persona para que porque hay muchos proyectos que la gente puede postular que muchas veces no sabe cómo postular o sea no sabe la gente a lo mejor de UPE o de Monte Oscuro de Mucho Grande hay proyectos que o beneficios que son del Estado que no sabe cómo cómo retirarlo entonces poder buscar a alguien que les ayude en la municipalidad alguien que les pueda prestar alguna asesoría como pueden postular al IFE como pueden postular al al bono tanto o a otros que son que tienen su pequeña empresa cómo cómo pueden postular a los recursos de la Corfo cómo pueden postular a los beneficios que tiene eh todo todo el gobierno toda la palabra que el gobierno entonces recursos hay pero es que muchas veces la gente no sabe cómo poder aprovechar que si es que fuera posible poder eh ayudarles en esa parte eso alcalde gracias Jaime lo dejo consignado Sebastián Don Francisco gracias presidente bueno son varias las dimensiones que hay que que hay que hacer respecto a a lo que pasó de las elecciones pero yo creo que eso lo dejamos para el ámbito de cada uno y nuestras nuestros respectivos círculos políticos que pertenecemos eh primero eh felicitar a los ganadores a la primera autoridad felicitarla también eh espero que sea como le dije alcalde privado sea los tiempos los tiempos cambiaron creo que los que fuimos más aplastados fueron los los partidos tradicionales eh y por tanto creo que a lo mejor llegó la hora también de que este nuevo periodo que usted asume con un nuevo consejo eh sea distinto a lo mejor sea 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 conversado sea alejado de la dinámica quizás partidaria que uno uno está acostumbrado y con eso no estoy echando la culpa a ni a usted ni a nadie simplemente era la costumbre que teníamos y quizás ya llegó la hora de que eso cambie pero felicitarlo por el trunfo al igual que a todos los colegas que se realigen felicitarlo por el trunfo porque están ahí y con mucha pena eh con con Santiago Maturana me he acostumbrado a trabajar y debo ser muy sincero con un poco más de pena con Sonia Maturana que realmente creo que eh siempre eh una dama eh muy correcta muy dama y la verdad que también hay que decirlo yo siempre voy a atesorar lo que hizo ella por este consejo municipal y su participación en la cultura creo que sin ella quizás no hubiésemos tenido una mirada en la cultura o el tema de las calles que hubo el logro de ella tan profundo como eh nuestra mami Sonia no nos hacía de ver de hacer ver de vez en cuando a pesar que sacaba de quiso a Raimundo Calquil de vez en cuando también y se enojaba y con la tía Sonia y Sebastián y Sebastián y Sebastián también lo eh cuando me preguntaban y qué pasa con Sebastián decía miren no se equivoquen con Sebastián Sebastián eh es un hombre muy trabajador un hombre muy de terreno que está en toda Anaguas Negra está en todos los incendios en todas las causas sociales y eso se reconoce Sebastián y eso no lo pierda nunca yo creo que Sebastián que venió por este cargo tú lo vas a perder siempre va a estar en tu corazón y sigue así y a los nuevos y nuevas que son la mayoría mujeres eh felicitarlas por el por lo que van a llegar y espero que podamos en un en un proceso de rodaje de entendimiento vayamos eh sentando las bases de un nuevo consejo y ver cómo trabajamos y ojalá que sea en paz y tranquilidad por el bien de la comuna Curicó eso más quería decir alcalde ah perdón perdón y yo creo que este consejo debe tener un especial un especial tratamiento con dos colegas con Mario Hondurra y Jaime Canales que ellos cumplen un ciclo ellos cumplen un ciclo importante no menor creo que son los concejales que han estado más tiempo en un consejo municipal desde el retorno a la democracia y ellos cumplen un ciclo no menor que es un ciclo que los manda para sus hogares no porque ellos hayan perdido una elección sino porque salió una ley que no permite la reelección que va a ser la misma ley que usted la va a impedir ir a la próxima reelección y a varios más en todo Chile y por tanto también creo que son palabras distintas para estos dos ediles que se van no se van por una por un por un proceso eleccionario sino se van por una ley que les impide seguir en este consejo y también valga mi reconocimiento a aquellos que mantuvieron tanta tanta tanto tiempo en el consejo municipal y que evidentemente no estuvieron acá porque compraron el puesto o lo pagaron ni mucho menos estuvieron acá porque tuvieron adhesión popular y eso también hay que reconocer también ellos dejan un vacío en este consejo municipal y también para sus aciertos muchas felicidades y para los errores yo sé que los muchachos aprendieron y van a seguir adelante y les deseo lo mejor para adelante gracias alcalde gracias nos quería don Seba sí señor alcalde bueno primero que todo que todo agradecer las palabras de cada concejal y obviamente yo realmente no esperaba no salir primero que todo y primero y lo otro que felicito a señor alcalde por su nuevo periodo a los que salieron Leoncio Saavedra Javier Omada Raimundo Garjín y Francisco San que sigan trabajando por Curicó y obviamente los que dejamos el cargo yo creo que hay que ver la parte positiva y negativa así que siempre de lo malo hay que sacarlo bueno en esta oportunidad no es malo pero cuando son situaciones que uno no se espera siempre hay que evaluar y mirar siempre hacia adelante y ser positivo las palabras de Mario y Francisco y de todos los concejales obviamente que refortalecen el trabajo que nosotros estábamos haciendo y le agradezco por el apoyo también a ustedes con con el consejo muchas veces me equivocaba y obviamente uno se daba cuenta así que y aprendí este periodo que fue muy bonito una muy buena experiencia y lo mejor que conocí todo Curicó y yo antes conocía solamente Moncompeña y Aguas Negra y después algunos lugares donde salía a jugar pero como concejal aprendí y conocí todos los sectores de acá de Curicó y es una bonita experiencia que jamás se me va a olvidar y le deseo a las personas nuevas integrantes obviamente que se adapten bien al trabajo de un concejal que lo hagan de la mejor forma que puedan en conjunto con el consejo que está actualmente que tienen mucha experiencia también ya en el cargo así que muchas gracias por las palabras de todos y obviamente a seguir trabajando por la gente que esto uno realiza normalmente más de 30 años no lo voy a dejar de hacer por no salir elegido concejal siempre voy a estar ahí para la persona que lo necesite si es que yo puedo ayudar a LENAR eso nomás hacer alcalde y que tengan un buen buen inicio de junio hacia adelante con el nuevo consejo municipal gracias gracias muchachos bueno no es que ya todos han intervenido agradecer a cada uno de ustedes cierto yo ya los llamé a casi a todos prácticamente salvo a los que no digan a la reelección y ya vamos a tener una oportunidad de poder reencontrar cierto y estar en forma directa así que muchas gracias por el consejo levantamos la sesión y señor alcalde si señor alcalde me permite si señor alcalde si me gustaría señor alcalde atender la inquietud que planteó el concejal Raimundo Canquín respecto al cronograma que se nos viene como secretario del consejo municipal me corresponde informarle que aún quedan tres sesiones que son el primero el ocho y el quince de junio sesiones ordinarias salvo que la alcaldía resuelva otro tipo de reunión o sea de reunión de carácter extraordinaria y la fecha que asumen las nuevas autoridades comunales es el veintiocho de junio lo que se nos aproxima en el ámbito electoral es el el domingo trece de junio que sería la segunda vuelta de la elección de gobernador regional y bueno después hay un calendario más amplio pero lo más cercano es eso gracias Guillermo es el día veintiocho aunque sea feriado sí bueno un año fue un día domingo un seis de diciembre y se hizo día domingo aquí en la municipalidad así que yo creo que habla del veintiocho tiene que ser el veintiocho que asume las nuevas autoridades vale ok eso un abrazo se levanta la sesión que se levanta